Otros se están dedicando incluso a un tipo de terrorismo ecológico que puede alterar el clima, generar terremotos, activar volcanes a distancia mediante el uso de ondas electromagnéticas. Es decir, hay muchas mentes ingeniosas ahí afuera, trabajando en la búsqueda de medios para causar el terror a otras naciones. Es real, y es la razón por la cual tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Podría parecer un invento más de la ciencia ficción, sin embargo, existe. Incluso en sus instalaciones hay días de puertas abiertas al público, tratando de hacer gala de una transparencia que, a todas luces, parece más que dudosa. Comenzaremos por el principio, para quienes nunca hayáis leído sobre el tema. Partamos de la base de que las técnicas de modificación artificial del clima existen, aunque el debate de este asunto parece un tabú científico. Como muestra Weather Modification, tecnologías de gestión de los recursos atmosféricos del siglo XXI, que ofrece una amplia gama de servicios. Programas de aumento de lluvias, de nieve, mitigación de daños ocasionados por granizo, disipación de niebla, otras, ferencia de asistencia técnica y o tecnológica para la consecución de estos fines. Hay también precedentes de utilización de estos tipos de tecnologías con fines militares. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, en 1967 con el proyecto Popeye, cuyo objetivo era prolongar la estación del Monzón y bloquear rutas de suministro del enemigo. Incluso ya en 1958, el capitán Orville admitió que el Departamento de Defensa estaba investigando métodos para manipular las cargas de la tierra y el cielo con la intención de producir cambios en el clima por medio de un haz electrónico que ionizaría o desionizaría la atmósfera sobre una zona determinada. En 1966, el profesor Gordon MacDonald realizaría un comentario preocupante. La clave de la guerra geofísica está en identificar la inestabilidad ambiental que, sumida a una pequeña cantidad de energía, liberaría cantidades ingentes de la misma. Y en su libro Futurista, a menos que la paz llegue, MacDonald incluiría un capítulo titulado Cómo destrozar el medio ambiente, en el que describe los usos de las manipulaciones climáticas, modificaciones del clima, desestabilización y derretimiento de los casquetes polares, técnicas para reducir el ozono, ingeniería de terremotos, control de las olas oceánicas y manipulación de las ondas cerebrales desde campos energéticos terrestres. Decía que este tipo de arma iba a ser desarrollada y una vez puesta en marcha sería prácticamente imposible ser detectada por sus víctimas. ¿Se estaría refiriendo ya, en aquella época, al proyecto HAARP? Ciertamente, todos estos acontecimientos climáticos nos suenan terriblemente actuales. No tenemos más que mirar la prensa de los últimos 10 años. Marc Filtermann, exoficial militar francés, esboza varios tipos de armas no convencionales que utilizan frecuencias radiales. Se refiere a la guerra climática e indica que los Estados Unidos y la Unión Soviética ya habían acumulado los conocimientos necesarios para desencadenar repentinos cambios climáticos a principios de 1980. El objetivo del HAARP siempre ha sido, según lo especificado por la web oficial, avanzar en el conocimiento de la propiedad física y eléctrica de la ionosfera terrestre que puede afectar a nuestra comunicación y sistema de navegación civil y militar. Según la versión oficial, las posibilidades del sistema HAARP son muchas. Por ejemplo, dotar a los militares de una herramienta capaz de sustituir el efecto del impulso electromagnético de las bombas nucleares explosionadas en la atmósfera, asimismo contribuiría a reemplazar el sistema de comunicaciones con submarinos de muy baja frecuencia por una tecnología más eficaz. También puede hacer una suerte de tomografía del subsuelo en busca de petróleo u otros minerales, para lo cual el Congreso le ha asignado un jugoso presupuesto. El HAARP sería también una herramienta eficaz de disuasión. Su construcción fue financiada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, el brazo tecnológico del Pentágono, DARPA. HAARP fue desarrollado como parte de una cooperación anglo-estadounidense entre Rayton Corporation, que posee las patentes de HAARP y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y British Aerospace System, con la participación principal de la Universidad de Alaska. 14 otras universidades e instituciones educativas han participado en el desarrollo del proyecto y de sus instrumentos. Según el profesor Chosudovsky, en su artículo Guerra del Clima, atención a los experimentos militares de Estados Unidos, British Aerospace System en septiembre de 2007 recibió el máximo galardón de DARPA por logros técnicos en diseño y construcción y activación del sistema de antenas HAARP. El programa es operado conjuntamente con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y la Oficina Naval de Investigación. Tanta preocupación militar por una investigación de ciencia básica no deja de despertar sospechas. Efectivamente, la modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ofrece al combatiente en la guerra una amplia gama de posibles opciones para derrotar o coercer a un adversario. Sus capacidades, dice, se extienden a la provocación de inundaciones, huracanes, sequías y terremotos. El programa está operativo desde principios de los 90 y la estación de investigación HAARP está localizada a aproximadamente 8 millas al norte de Gakona, Alaska. El proyecto HAARP parte de la idea originaria de Tesla, poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que se puedan reflejar en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias. HAARP es un emisor de ondas electromagnéticas que bombardea la atmósfera con ondas de radio usando un equipo de transmisión de alta frecuencia y un conjunto de 180 antenas. En un artículo de José Tous Borràs en Medjord.com dice lo siguiente, se prevé que en Groenlandia y Noruega se instalen o se hayan instalando ya nuevas antenas dentro del proyecto HAARP. En otras islas del Pacífico se supone que se han instalado otras tantas antenas del proyecto HAARP. Está concebido para funcionar en frecuencias entre 2,5 a 7 megahercios. El informático y radioaficionado Guillermo León cazó las señales en 6,96 megahercios. Este bombardeo provoca fluctuaciones en la ionosfera que la convierten en emisora de frecuencias muy bajas, entre 40 hercios y una millonésima de hercio. Son 12 las patentes que forman la médula espinal del proyecto HAARP. Una de ellas del físico tejano Bernard Standlund. Hace referencia un método y un equipo para cambiar una región de la atmósfera, ionosfera o magnetosfera. Según el propio Bernard, el suyo es el mayor calefactor ionosférico jamás construido y asegura que su invento podría también controlar el clima. Esta información estuvo clasificada por orden expresiva del gobierno durante todo un año. El calentador ionosférico de Estlund es diferente a otros conocidos hasta la fecha. La radiación de radiofrecuencias se concentra y enfoca en un punto de la ionosfera, consiguiendo proyectar una cantidad de energía sin precedentes, que puede alcanzar hasta los 10 gigavatios. Las microondas, según las variaciones de su intensidad, pueden tener diversos efectos biológicos. Microondas de alta intensidad causan un efecto térmico que destruye las células vivas. Microondas de intensidad media causan el efecto no térmico que perturba la comunicación intercelular y neuronal. El estar expuesto a microondas de intensidad baja por larga duración causa electroestrés, es decir, propensión a enfermedades inmunológicas y cancerígenas. Entre los efectos no térmicos de los microondas figuran alteración del ritmo cardíaco, cansancio rápido, perturbación del sueño nocturno, sudorización elevada, sensación de vértigo, nerviosidad extrema, hormigueo en extremidades, perturbaciones generales del sistema nervioso vegetativo y de la función de los nervios cerebrales. El sistema HAARP, que dicen, ya estaría funcionando en pleno, ha despertado preocupación en muy diversos sectores y tanto del sector científico como político. Chosudovsky en 2005 afirmaba que pruebas científicas recientes revelaban que el HAARP estaba en total funcionamiento y tenía la capacidad de provocar posibles inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Consideraba que, desde el punto de vista militar, es un arma de destrucción masiva que potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras de una manera selectiva. Sin duda, de todos los contaminantes que hemos sabido arrojar a la atmósfera en los últimos siglos, los menos publicitados son ciertas radiaciones electromagnéticas a las que algunos hacen responsables de las perturbaciones climáticas. La fuente más sospechosa de esas radiaciones se encuentra en Alaska y forma parte de un proyecto militar estadounidense. El calentamiento global de la atmósfera, que hasta hace poco tiempo solo preocupaba a los meteorólogos, ha comenzado a ocupar la primera plana de los diarios después de una secuencia poco usual de catástrofes ambientales, como el tsunami asiático, el huracán Katrina y las bruscas fluctuaciones climáticas que recientemente se han venido registrando. Los científicos tampoco descartan posibles alteraciones en placas tectónicas, es decir, la posibilidad de causar movimientos sísmicos. Esta investigación de carácter deliberadamente militar podría tener consecuencias nefastas, podría ser dirigida contra países enemigos o incluso contra países aliados sin su conocimiento para desestabilizar economías, ecosistemas, agricultura e incluso tendencia política. Algunos científicos afirman, los militares al mando de este programa bien podrían poner de rodillas la economía completa de un país en pocos años y nadie comprendería nada. A menudo nos preguntamos qué tipo de pecado han cometido regiones enteras que no solo han de afrontar una teórica pobreza extrema, sino que también la lucha contra elementos climáticos apocalípticos. A nadie en su sano juicio y con la información que nos dosifican, se le ocurriría pensar que dicha plaga meteorológica puede ser deliberadamente provocada. Sin embargo, y a juzgar por lo que varios científicos aseguran, esto es más que probable. Y no solo eso, sino que afirman que HAARP puede ser tan solo la punta del iceberg. El científico Nicholas Begich y el periodista Jane Manin, según el libro Los Ángeles no tocan este arpa, están convencidos de que a través de este proyecto estarían enviando haces de ondas electromagnéticas hacia la ionosfera que estaría contribuyendo a su calentamiento. Afirman lo siguiente, la enorme diferencia de potencial generada podría cambiar e incluso desplazar la ionosfera, provocando un caos total en las comunicaciones de la Tierra, así como destruir misiles o aviones, cambiar las condiciones atmosféricas al modificar la absorción de los rayos solares y aumentar las concentraciones de ozono, nitrógeno e incluso afectar negativamente al cerebro. En este sentido, Begich afirma que existe un informe sobre el desarrollo de un sistema capaz de manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. Luke Manpei, ingeniero comercial asociado a GRIP, afirma que los seres vivos son especialmente sensibles a las altas frecuencias moduladas en muy baja frecuencia, ya que las moléculas ultra largas como el ADN y el ARN que contienen se descodifican en estas bajas frecuencias y resuenan. Y continúa, hay decenas de investigaciones que dicen que el ADN es 400 veces más absorbente que el agua para estos efectos. Algunas consecuencias pueden ser mutaciones genéticas imprevistas que concernirían eventualmente a algunos virus o enfermedades que afectarían al sistema de orientación de los cetáceos o las aves migratorias. La doctora en física, Elizabeth Rauchis, explica sobre el programa que se trata de bombear tremendas energías en un sistema molecular de muy delicada configuración, la ionosfera, exponiéndola a reacciones catalíticas y efectos no lineales. Al focalizar las radiaciones con una suerte de acupuntura atmosférica, la rotación de la Tierra podría causar no ya un agujero en la capa de ozono, sino una verdadera incisión. Pero el hecho es que la ionosfera todavía nos pertenece a todos. De la misma opinión es la doctora canadiense Rosalind Berlet y presidenta del Instituto Internacional de Asuntos de la Salud Pública. Reconocida mundialmente, confirma que los científicos militares estadounidenses están utilizando los sistemas climáticos como un arma a potenciar. Los métodos incluyen el aumento de la intensidad de las tormentas y la desviación de los ríos de vapor en la atmósfera del planeta con el objetivo de provocar sequías o inundaciones. Bertel entiende que los calendarios ionosféricos modifican el campo magnético de la Tierra. Sobre ciertos proyectos que ya precedieron al HAARP, fueron en 1958 el proyecto ARGUS, en 1975 Saturn Rocket, en 1986 Michi Oaks, en 1993 HAARP, en 1968 Poker Flat Rocket Lounge, etc. Según esta investigadora, el HAARP se relaciona con 50 años de programas intensos y crecientemente destructivos para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar el HAARP con la construcción de laboratorio espacial que está siendo planeado separadamente por los Estados Unidos. HAARP es parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes. La capacidad de la combinación HAARP-Space Lab-Cohete Espacial de producir cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica en cualquier parte de la Tierra por medio de haces de láser y partículas. El proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o para los más ingenuos como un sistema para reparar la capa de ozono. La preocupación que está generando este programa militar está calando más allá de los ámbitos científicos y medioambientales. El HAARP tiene la capacidad de dañar la mente de poblaciones enteras utilizando ondas de muy baja frecuencia y no sólo eso también según un informe de Duma. Estados Unidos planifica realizar experimentos a gran escala bajo el programa HAARP y crear armas capaces de romper las líneas de comunicaciones o radio y equipos instalados sobre naves espaciales y cohetes, provocar serios accidentes en las redes eléctricas y en el oleo y gasoductos. Parece ser que tampoco Rusia está libre de pecado pues sería propietaria de un calentador ionosférico tan potente como el HAARP llamado Shura, localizado en Rusia central, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Novgorov. Dos eurodiputadas, la sueca Madh Britt y la belga Medgat Alboeret armaron una comisión parlamentaria para estudiar los efectos del HAARP. Madh Britt lideró en la UE, un sector que consiguió que en 1998 a la comunidad estadounidense el programa. El Parlamento Europeo admite los impactos del HAARP. En febrero de 1998, el Comité del Parlamento Europeo de Política, Relaciones Exteriores y Seguridad y Defensa mantuvo audiencias públicas en Bruselas sobre el programa HAARP, moción para resolución sometida por el Comité al Parlamento Europeo. Consideran el HAARP en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente como una inquietud global y apela a que un cuerpo internacional independiente examine sus implicaciones legales y ecológicas y éticas. El Comité lamenta la repetida negativa de la Administración de los Estados Unidos a prestar evidencias a la audiencia pública sobre los riesgos medioambientales y públicos del programa HAARP. Estas circunstancias han llevado a recordar las advertencias sobre nuevas tecnologías hechas ya en 1970. Pero aún antes, McDonald, un geofísico que asesoraba a Johnson, había reconocido que desde los años 50 el Pentágono estaba estudiando tecnologías destinadas a la guerra geofísica. Se ha conocido incluso un informe de la Cruz Roja que alertaba sobre los posibles efectos de las intromisiones en el magnetismo terrestre podían tener sobre el psiquismo, provocando trastornos mentales y hasta el desarrollo de facultades paranormales. En la web oficial del Departamento de Estado Unidense podemos encontrar los acuerdos alcanzados en la Convención sobre la Prohibición para Usos Militares. Dichos acuerdos fueron firmados en Ginebra 18 de mayo de 1977 y entraron en vigor el 5 de octubre de 1978. Parece obvio que no se prohíbe algo que es mera ficción, lo cual hace creer que dicha tecnología estaba ya preparada en esas fechas y muy probablemente ha ido siendo perfeccionada en las décadas siguientes. En la aclaración a este artículo se dice que ejemplos ilustrativos de los fenómenos que podrían ser causados por estas técnicas de modificación ambiental. Los terremotos, tsunamis, malestar en el equilibrio ecológico de una región, cambios en las pautas meteorológicas, cambios en los patrones climáticos, cambios en las corrientes oceánicas, cambios en el estado de la capa de ozono y cambios en el estado de la ionosfera. Y apunta también. Se reconoce además que la lista de ejemplos que figuran más arriba no es exhaustiva, podría incluirse otro fenómeno derivado. Y apunta también que se reconoce además de la lista que acabo de mencionar, no es exhaustiva, podría incluirse otros fenómenos derivados de la utilización de técnicas de modificación ambiental. Se prohíbe algo que únicamente existe en la imaginación. ¿Cuánto ha evolucionado desde entonces la tecnología manipuladora que el asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Jimmy Carter, es decir, durante la legislatura en la que se realizó el llamado informe global 2000 para el presidente, había previsto en su libro Between Two Age en los años 70. La tecnología podrá a disposición de los líderes de las principales naciones, técnicas para llevar a cabo una guerra secreta, de la cual sólo habrá que evaluar a un mínimo número de fuerzas de seguridad. Las técnicas de modificación pudieran emplearse para provocar largos periodos de sequía o de tormenta. Mi conclusión del proyecto HAAR se resume perfectamente en el entorno descrito en el informe Iron Mountain sobre la conveniencia y posibilidad de la paz duradera. Complicaría una serie de objetivos económicos, militares, sociales, ecológicos, científicos de control de la población y destaca como posible herramienta de ejecución de los planes de reducción y control de población previstos en los informes global 2000 para el presidente Carter. Según el artículo arma letal HAAR, aunque no existen pruebas concretas de que HAAR está siendo usado, los descubrimientos científicos indican que en el presente se encuentra completamente en funcionamiento, lo cual significa que el HAAR podría ser una potencia utilizada por el ejército de los Estados Unidos para modificar selectivamente el clima de una nación hostil o estado renegado con vistas a desestabilizar su economía nacional. Los sistemas agrícolas de los países tanto desarrollados como en desarrollo ya atraviesan por una crisis como resultado de las políticas del nuevo orden mundial, inclinados de liberación del mercado, el vértigo de productos de mercado, incluyendo otros factores. La medicina económica del FMI y el Banco Mundial impuesto en el tercer mundo y a los países del antiguo bloque soviético ha contribuido en que gran medida a la desestabilización de la agricultura nacional. A su vez, las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio han apoyado el interés de un puñado de conglomerados occidentales en la esfera de la agricultura y la biotecnología en pos de imponer semillas genéticamente modificadas a los agricultores de todo el mundo. Es importante comprender la conexión entre los procesos económicos, estratégicos y militares del nuevo orden mundial. En este contexto, las manipulaciones climáticas que tienen lugar bajo el programa HAARP exacerbarían inevitablemente estos cambios, debilitando las economías nacionales, destruyendo las infraestructuras y provocando potencialmente la quiebra de los agricultores en vastas zonas. Desde luego, los gobiernos nacionales y las Naciones Unidas deben abordar las posibles consecuencias del HAARP y de otras armas no letales para los cambios del clima. Yo me pregunto si algunos de los sucesos meteorológicos devastadores que han ocurrido en los últimos años han sido provocados por el HAARP. Por ejemplo, el Katrina, los últimos terremotos en China y Japón o Perú, las sequías que caracterizan el patrón climático de Corea del Norte, el ciclón de Birmanía, las inundaciones del centro de Europa, fenómenos como el que en Melilla provocó que la temperatura se elevara de 24 a 41 grados en 5 minutos. Y esto no es natural. Que la gente adquiera conciencia de esto porque esto no es natural. El terremoto en Irán el 26 de diciembre de 2003 y el tsunami del Índico el 26 de diciembre de 2004. A un año y 58 minutos de diferencia exactamente en pleno periodo navideño. Estaría bien disponer de un listado de fenómenos de este tipo, con lugares, fechas, circunstancias socioeconómicas y políticas y relaciones internacionales de la región afectada en ese momento. Y eso podría conducirnos a un interesante y revelador análisis. ¿Qué son las extrañas luces iridescentes que se han notificado justo antes del terremoto ocurrido en China este mismo año? Ya el 5 de junio de 1977, el New York Times describía un devastador terremoto en Tanghan, China, que mató a más de 650.000 personas de la siguiente manera. Justo antes del primer terremoto de las 3.42 de la madrugada, el cielo se iluminó como si fuera de día. Esta luz, mayoritariamente blanca y roja, era visible a una distancia de hasta 200 millas. Las hojas de muchos árboles se chamuscaron como patatas fritas y los vegetales de los cultivos se quemaron por un lado como si hubieran pasado una bola de fuego. Eso es lo que reportaba el New York Times en 1977. Exactamente igual que lo notificaron sobre el último terremoto de 7,8 en la escala de Richter, que ha asolado la región de Xinjiang en China en mayo de 2008, fenómeno recogido en diversos vídeos de la red. La cuestión es que el futuro de la humanidad parece estar amenazado por el uso de ciertas armas tecnológicas, incluyendo ya las armas de modificación climática. Aquí estamos ante un claro ejemplo más de la manipulación a la que estamos siendo expuestos. Es real, existe la manipulación climática. Los cambios tan bruscos de temperatura e incluso de tormentas o tempestades no son naturales y hacen sospechar de que están siendo provocados ciertos terremotos en ciertos países en momentos que da la casualidad de que no le interesa a Estados Unidos que ese país diga, actúe de una manera u otra. Mi conclusión es que sí es real, el HAARP existe y estamos siendo expuestos a una gran manipulación climática. Incluso el New York Times reportó lo sucedido. Ciertas luces que aparecen justo antes de los sucesos y de los cambios climáticos. Y eso puede ser por los haces de luz enviados por el HAARP a la ionosfera o las radiofrecuencias. Le, busca, analiza, observa, desarrolla el pensamiento crítico y juzga por ti mismo.